Música 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 Luz Lista Ven ahí Música 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 ¿Quieres salir? A mí no, porque si te la va a queja va a salir bien Hasta luego, que ande bien Andrés, abrite un poco más para acá Empeza el camión de sobra Es verdad, tengo... Por favor, el tema y comía un trago. Por favor, el jugo de los vasuros que me tienen que incentivar acá. ¿Qué es esto, boludo? ¿Vino? No, ya está. ¿Vos les tengo para atrás? Bueno, con la tienda, con la tienda, ¿no? Qué horrible. Se juega con ropa, con la tienda. Como que la mirá así, boludea. O sea, yo me voy a mover. Voy de acá para acá y de acá, boludo, para acá. Listo, dale. No, 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 a la cámara no. A la tienda de la cabeza. Traté algo que mire tan fuerte. Lista. Vení. A ver, Soria. A ver, Soria. Va despacio, va despacio. Lista. Vamos. A ver, Soria. A ver, Soria. A ver, Soria. Oye. I'm gonna fuck you and fuck to you I'm crazy or sad It's all in your head It's all in your head Highway to hell Highway to hell Highway to hell